Te voy a alegrar, no voy a fallar Y el resto de lo que me quede de vida Princesa a tu lado, lo quiero pasar La número uno, la más popular Es que simplemente te quiero amar Por nada del mundo te voy a dejar Eres diferente como tú, no hay Me encanta tu aroma y tu caminar Eres tú mi, mi ilusión Solo por ti, aquí vivo Libérate, sentimiento Cada vez que yo te beso Me siento un poco mejor Porque haría mi inspiración Eres todo lo que en el otro Simplemente gracias te doy Me encanta tu personalidad Me encanta tu form, más de amar Me encanta tu look y tu caminar Me encanta tu amor, tú me llenas Me encanta tu personalidad Me encanta tu form, más de amar Me encanta tu look y tu caminar Me encanta tu amor, tú me llenas Me encanta tu amor, tú me llena